Hola bienvenidos y bueno pues para este regalo vamos a ocupar un pantalón que ya no usa el niño y es muy importante que si hagas como que énfasis en esta situación para que no haya ningún malentendido también vas a ocupar tijeras, puedes coser también esto pero yo lo voy a hacer con silicón caliente y cualquier cosa para decorar, puedes ocupar pintura clínica, pintura textil, cualquier cosa que tú quieras y bueno pues vamos a comenzar cortando la parte de las bolsas ya que ahí es donde vamos a guardar los controles tú le vas a hacer la forma que tú quieras así como lo estás viendo en el video y bueno ya que tienes esta parte cortada bueno pues por lo regular casi todos los pantalones traen bolsas adelante y atrás puedes utilizar un pantalón para hacer dos regalos y bueno pues ya que tienes tus partes separadas ahora sí le puedes dar la forma si es que no te gustó o se te hizo muy grande o tú quieres modificarla es aquí cuando vas a dejar la forma definitiva y bien ahora de la parte de las piernas vas a cortar un ratacito porque esa es la parte que va a ir por detrás y también te recomiendo que cortes de las tiritas esas que vienen en la costura que son un poquito más gruesas para que le pongamos unas tiras y nos ayude a sujetarlo de la cama y ahora sí vamos a pegar todas las piezas si tú quieres coserlas pues va a quedar mucho mejor pero también con silicón caliente quedan bastante bien y ahora vamos a cortar el sobrante de la tela y bueno pues ahora sí va la parte donde los niños van a poner su decoración pueden poner sus huellitas pueden a lo mejor hacer un dibujito poner el nombre de su papá lo que ustedes quieran y bueno como en mi primer intento no funcionó muy bien mi pintura azul pues ahora lo vamos a hacer con pintura blanca y bueno pues ahora sí ya se ve la mano y ahora sí vamos a terminar de decorarlo como te mencioné puedes ocupar lo que tú quieras yo voy a poner aquí unos puntitos y una frase con pintura textil y listo ya terminamos nada más faltaría que lo envolvieran en algún papel o en alguna bolsita muy bonito para que los niños se los den a los papás y bueno pues eso es todo por el día de hoy mil gracias nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.